Más de tres horas de angustia vivieron vecinos del fraccionamiento El Dorado en León. Una mujer reportó la desaparición de su hija de siete años de edad y los vecinos junto con guardias privados, policías preventivos, tránsitos y personal de protección civil en cuadrillas recorrieron calle por calle. Incluso tocaron casa por casa buscando a la menor. Otros vecinos la buscaron con gritos calle por calle, abrieron algunos aljibes, buscaron debajo de los vehículos y cada auto que salía del fraccionamiento fue revisado hasta en las cajuelas. La policía actuó de inmediato al llamado de los vecinos. Son dos mil casas y alrededor de 30 pequeños parques en este fraccionamiento, incluida una casa club. La niña tenía siete años y su madre estaba desesperada porque no aparecía desde las cinco de la tarde de este domingo. Fue hasta las ocho diez de la noche que la menor apareció en la casa de una amiguita que sus padres no sabían que la buscaban. Los vecinos reconocieron la respuesta rápida de la autoridad municipal y también el apoyo de todos los habitantes del fraccionamiento. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.